El alcalde de Llopal, Leonardo Puentes, en presencia de la comunidad, firmó el Acuerdo 04 del 2019, con el cual se crea la Comuna Séptima Juan Nepomuceno Moreno, en la capital casanareña. De esta manera se socializó la creación de la nueva comuna, con los representantes de los diferentes barrios que la conforman. Este evento estuvo acompañado por el Gabinete Municipal, el diputado Felipe Becerra y concejales de la ciudad.